A pegar la cenada plebada, ahí nos vas, catumare Se vinieron, dijo Muca, que cuesta chigaba, miren, aquí traigo a mi compa Andamos acá en antojitos, la cosa nuestra Está mundiales, esta es de mole plebada, ahí le vamos a agregar su movimentío Acá tengo una de rajas con queso A la verga de cuál será esa, tú comete el agua y un gato, madre Tan mundiales las quesadillas, miren Con permiso, discúlpenme plebada si los antojo Me cayó chile, hijo de su puta madre por andar de mamón Aquí en antojitos, la cosa nuestra En el ojo me cayó chile